Como siempre, Canal M, en los mejores eventos, estamos en el UB de la Universidad de Anahuac, Campus Norte, aquí en Interromas. Están viendo ustedes todo lo que se colocó. Estamos muy tempranito aquí ya preparando todo para poder, en algunos momentos más, estar transmitiendo completamente en vivo. Desde este lugar, donde Radio Anahuac estará presente, como siempre, también, en los mejores eventos. Ahí están viendo el escenario, donde locutores del equipo de Radio Anahuac estarán visitando en unos momentos más. Gracias.